Acá la fácil, Álvaro, es decir que Pachuca va a avanzar por el marcador del 5 goles contra 2, es obvio. Pero en ese sentido, ¿cuál sería el marcador en el estadio del equipo de rayados del Monterrey? ¿Marcador? Uh, no, ahí me estás pidiendo mucho, Jorge, no sé. La bola de cristal, papá. El tema es que Monterrey tiene que salir con todo decididamente al ataque y Pachuca ya le ha demostrado que encuentra los espacios. Lo hablábamos en el programa de ayer, que Pachuca juega mejor que Monterrey, que Monterrey se defendía bien, pero hoy realmente cometió todos los errores en un solo partido. Y defensivamente y también en ataque, porque cuando Funes Mori tiene la posibilidad de empatar en el penal, lo deja ir también y ahí se le complica la vuelta. Mira lo que te voy a decir, Jorge, no creo ni que gane Monterrey en el partido de vuelta. Ufa, yo voy, creo que voy a ser el único en esta mesa que rayados de Monterrey lo gana 3 a 0 y avanza a la final del fútbol mexicano. ¿Alguien me banca o soy el único loco? No te banca nadie, Hugo. Bueno, capaz que Vero te puede bancar. Álvaro, con lo que acabas de decir, ¿y qué pasaría si Pachuca es el que mete todos esos errores que metió hoy Rayados en la vuelta? Está bueno. Rayados acaba de golear 3 a 0 en la vuelta. ¿Por qué no lo puede hacer otra vez? Te entiendo lo que me decís y puede suceder, Vero. Pero es probable, pero no va a suceder con un equipo de Almada, especialmente, yo no te digo de la estatua que Juanjo dice que no, pero Guillermo Almada ya lo demostró en Santos, lo demostró en Pachuca el año pasado y ahora le toca. Va a llegar a la final porque con los 5 goles que hizo hoy no pueden haber milagros. Yo sé que Jorjito espera el milagro de Toluca en el Azteca también. No van a haber dos milagros el mismo día. Aguántense el sábado, ¿no? Venme tantito de oxígeno. Todavía falta, estamos el jueves, no sean así. Ven que estoy sufriendo demasiado, estoy sudando el saco y es así como color claro. Ahora, Jorjito. Dime, hermano. No te enojes conmigo, pero te lo voy a decir ahora porque no sé si voy a volver a estar de aquí hasta que se desfila la llave entre América y Toluca. Para mí pasa América, ¿eh? Para mí pasa América. Yo creo que ese gol de América lo deja con la posibilidad de revertir en el Azteca. Cosa que no pasó en el resultado de hoy. Para todos acá menos para Jorjito. Yo sé que creo que Vero también apoya a que pasa el América el fin de semana. Me guardo mis comentarios para el siguiente bloque en punto final. Pausa. No se equivoquen. 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 Gracias.